No me cuentes cuento de tu vida No me cuentes cuento de tu vida Tu vida a mí, no me importa Tu vida a mí, oye, no me importa Yo fui muy buena contigo Y hoy vuelves arrepentido por lo mucho que lloraste Pero tú a mí, no me engañas Pero tú a mí, no me engañas Yo fui muy buena contigo Y hoy vuelves arrepentido por lo mucho que lloraste Pero tú a mí, no me engañas Pero tú a mí, no me importas Tú fuiste malo conmigo No me sirves ni como amigo Por eso ya no te quiero Ya no te quiero y no te quiero y no te quiero Por eso ya no te quiero Se acabó, mi amor lo va a tardar Por eso ya no te quiero Fallaste, fuiste tú el que fallaste Por eso ya no te quiero El camarón que se duerme Se lo lleva a la corrente Por eso ya no te quiero Te cortijo, me lo dijo Por eso ya no te quiero Eres mentirosa, sinvergüenza, paquetero Por eso ya no te quiero Toma tu maleta y te me vas Por eso ya no te quiero ¡Arranquen! Y te lo dice ¡Arranquen! ¡Arranquen! Dios suene ¡Arranquen! ¡Arranquen! ¡Atenquen! Tú fuiste conmigo Malqueré Por eso ya no te quiero Me engano, engano Y mal procede Por eso ya no te quiero, ya no estás más a mi lado, corazón. Por eso ya no te quiero, no le eches cuento al que sabe historia. Por eso ya no te quiero, la tuya la sé del mismo día. Por eso ya no te quiero, yo fui muy buena contigo. Por eso ya no te quiero, vete, 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 ese es tu canción. Por eso ya no te quiero, me desvalcaste todo el dinero. Por eso ya no te quiero, ya no te quiero. Madera, dame la moña. Ay, ya va. Ya no te cuentes más cuento, no. Ya no me cuentes, ya no me digas, no me molestes. Ya no me cuentes más cuento, no. Cuéntame una de vaquero. Ya no me cuentes más cuento, no. Mi pluma nada más, eso eres tú. Ya no me cuentes más cuento, no. Otro perro con ese hueso. Ya no me cuentes más cuento, no. Ya no me cuentes más cuento, no. Ya no me cuentes más cuento, no. Tu vida a mí, no me importa. Porque tú a mí, no me engañas. ¡Vete!